Hola mi gente, sean bienvenidos una vez más aquí a Historia en Leyendas. Estamos aquí de vuelta en el municipio, en el Oro Estado de México, y ahora nos encontramos en el famoso Palacio Municipal, como podrán ver aquí a mis espaldas, está el famoso Palacio Municipal. Este tiene un estilo afrancesado, cuenta con una combinación del estilo neoclásico francés y el Art Nouveau de estilo inglés, pero ahora no hablaremos de una leyenda, sino de algunos sucesos o algún hecho que sucedió en este lugar en donde nos encontramos, como pequeños datos de nuestra historia, de la historia de este pueblo. Es decir, primero vamos a hablar de unos pequeños datos de la historia de este pueblo, y después vamos a hablar de la tragedia que ocurrió en el año de 1905 en este lugar. Pues, acompáñenos. El Oro es un pueblo al norte del Estado de México. Este fue un territorio minero ocupado por el asentamiento otomí, que dio origen a los Mazahuas y Matlasincas, y hubo influencia de los grupos curépechas de Michoacán. La región Mazahua que ocupa desde Iztlahuaca hasta la frontera norte del Estado de México con Michoacán fue conquistada por el Imperio Mexica al mando del Hueitlatoani Axayacatal, en 1480 por un intento de someter a los purépechas o tarascos. Gracias al descubrimiento de las minas como la de la descubridora, en el año de 1772 se establece la Ranchería de Guadalupe, que para el año de 1776 pasó a ser parte de la Intendencia de México. En 1793, por una cédula real promulgada por el virrey Conde de Revillagigedo, a nombre de la Monarquía Española, eleva la Ranchería de Guadalupe del Oro a la categoría de Real del Oro. En la independencia, el Oro fue un centro de descanso y apoyo de recursos durante el avance de Hidalgo hacia el Monte de las Cruces. El 14 de abril de 1851, el Oro se pronuncia como municipio. En 1863, el general Somera a su paso por el pueblo, siendo gobernador del Estado de México, desde 1861, lo declaró como la capital de su gobierno el 20 de julio de 1863. En 1894, se decreta la construcción de un ferrocarril desde Tultenango hasta Agangueo, Michoacán, pasando por el Oro, mediante un decreto firmado por el general y presidente Porfirio Díaz, quien autorizó su construcción, siendo inaugurado en 1889. Para junio de 1900 se establece la luz eléctrica y dos años después se levanta como distrito y se haría llamar el Oro de Hidalgo. Durante la Revolución Mexicana de 1910, se alzaron en armas por el levantamiento de Agapito Silva, originario de Tlalpujagua, sin entrar en acción. Siendo José de Jesús Reynoso, un originario de Guanajuato, representante de los mineros de El Oro. Para 1914, pasaron por la cabecera municipal las fuerzas del general Lucio Blanco, dejando sin recursos a la población. Un año después, entraron las fuerzas de Emiliano Zapata, comandadas por el general Inocencio Quintanilla, siendo atacadas por las fuerzas lideradas por el general Ladislao Rivera. Originario de Contepec, Michoacán, el general Joaquín Amaro se enfrentó a los zapatistas de la región, dando resultado la derrota zapatista, siendo fusilados y enterrados en el atrio de la iglesia, más de 300 zapatistas. En 1926 se cerraron las minas con la empresa El Oro Mining en Raywell. Los 70.000 pobladores que tuvo El Oro se redujo a una cantidad de 2.500, quedando declarado que las minas se quedaron semi-agotadas, pero los mineros dicen que con nuevas exploraciones, El Oro volvería a su antiguo esplendor. Bueno, después de esta breve historia de la anterior parte, hoy vamos a hablar de algo más melancólico. Se dice o se cuenta que en este lugar donde estamos de pie, hubo un primer palacio construido de madera, que se construyó en 1901, y que terminó por un incendio hecho a cenizas en 1905. 1905. El Palacio Municipal de El Oro tiene sus inicios en el año de 1900, cuando las compañías mineras La Esperanza Company y la inglesa El Oro Mining en Raywell, donaron el terreno y la madera para construir el primer palacio con un costo de 22.000 pesos, a espaldas del Centro Penal de Alta Seguridad. Exactamente el 8 de abril de 1900 iniciaron las construcciones, por el ingeniero D.M. Haines. Un año después fue inaugurado. Estuvo en funcionamiento hasta 1905, donde, trágicamente, el 29 de septiembre, se perdió por un gran incendio, así como la mayor parte del archivo histórico de El Oro. Se dice que se produjo en el taller de carpintería del penal, otros mencionan que fue por un cortocircuito y, por último, por el intento de escape de uno de los reos. Dos años después, en 1907, el presidente del Estado de México, Fernando González, firma un contrato con Rafael Gabrioto para la construcción de un nuevo palacio, quien además construye un mercado y un hospital, siendo inaugurado el 16 de junio de 1910, por el presidente del Estado, José Vicente Villada, con un costo de $87,675 pesos. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, denle like y dejar su opinión acá abajo en los comentarios. Mi nombre es Roberto González. Bye. No olviden suscribirse, denle like,